Condiciones mínimas para colonizar el ambiente espacial próximo y remoto. 1. Aislamiento y cese de todos los conflictos bélicos, unificación de la humanidad, no llevar conflicto armado al espacio próximo o exterior. 2. Solución de conflictos políticos que pudieran surgir en áreas liberadas y autónomas por medio de la vía legislativa gigalopolitana. 3. Promoción de autosuficiencia y creatividad. 4. Evaluación de coordinación de masas en gobiernos regionales. 5. Cooperación, competencia científica y tecnológica a cambio de acciones principales o secundarias y dirección de empresa espacial media y vanguardista. 6. Toda decisión es propuesta por el Senado gigalopolitano y votado por toda la ciudadanía en votaciones generales, mundiales. 3. Tratado de paz de mil años y elevación de la ratio máxima en el ciudadano común y corriente. 4. Establecer un código de sustentabilidad-sostenibilidad al 100% para las grandes corporaciones, instituciones gubernamentales e inversionistas independientes surgidos de las masas. 5. Aumentar en un 100% la autosuficiencia y autogobierno de las masas mundiales. 6. Toda empresa, corporación, institución que causa un desastre, produzca basura o contaminación en espacio próximo o exterior, planeta, planetoides dentro del sistema solar, deberá limpiarlo al menos en un 99% con sus propios recursos y bajo inspección del gobierno mundial e instituciones gigalopolitanas. 7. Transformación del consumo humano, diversificación de biomateriales, construcción inicial y media de las gigalópolis en sus respectivas regiones, antes de primeras incursiones a la colonización planeada del espacio próximo. 8. El desarrollo y ocupación territorial espacial no debe abarcar más allá de los límites de nuestro sistema solar en los próximos 10.000 años. 9. En caso de encontrar vida en medio ambiente que no vaya a ser utilizado para necesidades elementales, no se deberá interrumpir o intervenir en procesos evolutivos. 9. La manajera temporal rocket 9. El desarrollo y compensación de la gestión de infraestructura